Amigos de Música Talento E.C., siguiendo con nuestro tour gastronómico, hemos llegado al norte de la ciudad de Guayaquil, en Samanes, a Siete Fuerzas. Una cevichería que vamos a entrevistar a su dueño, Alejandro Holguín, un joven emprendedor que nos va a contar acerca de qué es la variedad que ofrece este local. Bienvenido, Alejandro. Cuéntame un poco de Siete Fuerzas. Este, bueno, en Siete Fuerzas la especialidad, como tú dices, es lo que es el ceviche. Así, el ceviche, ya adicional a eso, tenemos platos a la carta, como pescado panado, camarones al ajillo, encocado, una variedad en lo que es mariscos. Bueno, hay personas también que les gusta lo que es este, el ceviche concha. En total, todo, 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 todo. ¿Por qué ese nombre tan peculiar de Siete Fuerzas? Porque sabemos que la gente dice que los mariscos los ponen a uno power. Claro, claro que sí. Ya, mira, ¿por qué el Siete Fuerzas? Prácticamente el Siete es un número que es muy repetitivo en mi vida. Lo topo en todos lados, en camisas, en, por ejemplo, ahora mi papá que estaba en el hospital, estaba en la camilla 227. Es el número que me ha traído demasiada, demasiada suerte. Y, a obvias razones, los siete mariscos, almejas, pues concha, camarones, raro. La variedad de mariscos, si tú te comes el completo, pues queda... ¿Cuáles son los horarios de atención y dónde estamos ubicados? Ya. Ok, estamos ubicados en Samanes 1, ¿verdad? En Samanes 1, Avenida Francisco Orellana, Villa 19, Manzana 101. ¿Los horarios de atención? Sí, por supuesto. De martes a domingos. De 3 a... Perdón, de 7 a 3 de la tarde. ¿Pero cuál es el plato bandera? O sea, ¿cuál es el plato fuerte por el que la gente siempre viene acá a Siete Fuerzas? El ceviche. Yo les voy a traer el ceviche para que ustedes ya mismos lo vean, lo van a enfocar y van a ver que tú mismo lo vas a decir. De verdad que es muy delicioso, así que, bueno, bienvenidos, chicos. ¿Tú cocinas? ¿Quién se encarga de preparar los platos? ¿Te ha interesado que a veces más adelante convertirte en un chef o especialista en mariscos? Claro, por supuesto. Ya, mira, en cierta parte cocino yo, pero también me ayuda mi mamá que está allá. Es parte, es una... O sea, en sí, el negocio es familiar. El negocio es 100% familiar. Siempre trato de que se sientan en casa. O sea, siempre trato de recibirlo bien y que se vean con una sonrisa. ¿Y los precios? ¿Qué tal los precios? ¿Vienen cuando... Los precios son súper accesibles. Por ejemplo, el combo de encebollado. Viene encebollado, chifle y cola, 2.99. O puede ser encebollado, pan y cola, 2.99. Entonces, son precios súper accesibles. Entonces, el ceviche, por ejemplo, es 5 dólares y te viene el ceviche y la cola. ¿Hacías entregas a domicilio? ¿Continúas también haciéndoles entregas a domicilio? No, sabes que sí me inicié, pero ahorita por el momento no estoy haciendo entregas a domicilio. Pero próximamente vamos a tener entregas a domicilio. Poquito a poquito, pero vámosle ahí. Bueno, entonces es una invitación para toda la gente que ve música, talento ese, que venga a tu local y pruebe las delicias en Siete Fuerzas. Ok. Invito a todas las personas a que vengan a disfrutar de Cebichería Siete Fuerzas. Gracias. Bueno, te agradezco mucho a todos ustedes. Prácticamente los invito cordialmente. Así que, bueno, vengan a probar y pónganse a ver. Ya saben, chicos. Ya saben, amigos, en 12 escordialmente invitados a probar los ceviches de Siete Fuerzas, reportó para Música, Talento, ese, Estalín Ramos, el cir de la farándula. ¡A la olla! ¡Marisco! ¡Marisco!